En este vídeo veremos cómo conectar el teclado, cómo utilizar el teclado que viene con el monitor interactivo. Es realmente sencillo, pero veremos lo que hace falta. Los monitores interactivos vienen por una parte con un mando de distancia que nos da algunas de las opciones por si alguien lo quiere utilizar. El mando simplemente habría que colocar las pilas y empezar a utilizar. Y el teclado inalámbrico, el teclado que tiene también un touchpad, es decir, para podermos utilizar el ratón desde él. Para utilizarlo simplemente habría que conectar un USB pequeño que viene con el mismo teclado en la caja del teclado. Y que sería este. ¿De acuerdo? Entonces este USB pequeño habría que conectarlo en uno de los puertos USB del monitor interactivo. Bien. Y a partir de ahí habría que colocar las pilas del teclado, que se colocan en esta parte posterior. Aquí tienen las pilas, se colocan de forma normal. Y hay un interruptor pequeño en la parte posterior, ¿vale? Que tienen las opciones de off y on. Hay que ponerlo en on, evidentemente, para que pueda funcionar. Con esos sencillos pasos ya podríamos utilizar el teclado. Gracias. ¡Gracias!